Aunque ande en baile de sombra de muerte, no tendré nada, porque tú entabas conmigo, tu ara y tu callado me fundirán aliento, salvos, veinte y cuatro. En mis peores momentos, tú conmigo has estado, estuviste presente cuando todos se marcharon, tú mi fiel compañero, que nunca me has fallado, y sé que tú eres mi refugio en los días oscuros, en mi día gris, tú tirarás de mí, porque tú eres mi refugio en los tiempos duros, cuando si no desmayas, a mí no me soltará aquí. Nunca pensé vivirlo, tengo que decirlo, yo no sé explicarlo, pero tengo que gritarlo solo tu presencia, en nuestra dolencia, calma la conciencia, es nuestra influencia. Go, 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 no maldico, no pongo culpable, ya yo decidí confiarte en lo inexplicable, aunque duro el proceso sé que es necesario, mi mayor ejemplo es sacrificio en el calvario, tú eres mi refugio, tú eres mi sustento, de mí no te olvidas, siempre estás atento, tu palabra es fiel, no se la llevará el viento, tu amor, tu poder, en mi vida al cien por ciento, que soy débil, lo confieso, y si nada no soy crezo, más en ti yo pongo el beso, y tú me levantas de eso, que soy débil, lo confieso, y si nada no soy crezo, más en ti yo pongo el beso, y tú me levantas de eso. Recuerdo ese día, cuando sentía que no podía, esa noche fría, triste y vacía, que de rodillas yo te pedía, tu intervención, aquella noche en mi habitación, tú sanaste mi corazón, y me refugías tu amor. En mis peores procesos, he aprendido a depender de ti en todo momento, me hiciste más fuerte en medio del desierto, y si vas conmigo, y pensaron que me iba a detener, que no iba a poder, que iba a decaer, pero en ti fue que me refugié, y me diste la fuerza para vencer. En mis peores momentos, tú conmigo has estado, estuviste presente, cuando todos se marcharon, tú mi fiel compañero, que nunca me has fallado, y sé que, tú eres mi refugio, en los días oscuros, en mi día gris, tú mirarás a mí, porque tú eres mi refugio, en los tiempos duros, cuando si no desmayas, a mí no me soltará a ti. Porque tú has sido mi refugio, y torre fuerte delante del enemigo. Esto es Celestial Flow Plus, cercano a que otro todopoderoso.